Música Hola, soy Richard Ruiz, vengo de Tijuana, soy volante por derecha, estoy feliz de llegar a Cruz Azul, es un gran equipo y muy bonito este reto, me gusta porque sabemos que hay que hacer un buen torneo y calificar y posteriormente el campeonato que toda la gente quiere y anhela, y primeramente Dios, salir con ese lindo campeonato que toda la gente azul se lo merece.